¡Afuera electricaribe! ¡Afuera electricaribe! Aquí está el Caribe colombiano unido ¡¡¡Que viva el Caribe colombiano! ¡Y el Caribe va a fuera! Aquí estamos todos los sectores políticos, todos los sectores sociales, todos los sectores económicos Aquí está la ciudadanía hoy de los siete departamentos del Caribe Gracias a todos los congresistas, a los diputados, a los concejales, a los tres alcaldes del Caribe Que vinieron de Montería, de Río Hacha, de Valledupar Aquí está el Caribe diciendo ¡Para fuera! ¡No les damos seis meses! ¡Los queremos afuera ya! ¡No más abuso! ¡No más mentira! ¡No más engaño! ¡No más corrupción! ¡Presidente Santos, actúe ya! ¡Para fuera Pepe García! ¡Para fuera Pepe García! ¡Para fuera Fenosa! ¡Para fuera! ¡Para fuera el extricaribe! ¡Para fuera! Yo quiero ir más allá No hay plebiscito si no lo solucionan el problema del extricaribe El pueblo caribeño le dio el triunfo a Santos Santos debe erradicar al extricaribe de la costa colombiana No hay daño ¡No hay plebiscito! ¡No hay plebiscito! No hay plebiscito si el presidente Santos no le arregla el problema al pueblo del Caribe ¡Eso! Esperamos que las propuestas del presidente Enamaría Lumpar sean la realidad Al nuevo extricaribe y si no, no hay plebiscito Vamos, estamos aquí enfrente de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Esta superintendencia ha actuado como Shakira, ciega, sorda y muda. Han actuado, lo hemos dicho, en complicidad de los abusos de Electricaribe. Señor superintendente, no le damos más plazos. Señor superintendente, la costa no espera más. La decisión es la intervención para liquidar Electricaribe y que venga un operador que nos respete y nos entregue un servicio eléctrico de calidad. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga el Caribe.